¿Se besaron? Hot Spanish pone reto extremo a Yerimuay, Aaron Mercury. ¿Besarías a tu ex por dinero? Pues justo de eso se trata este chismecito. Y es que durante las últimas horas ha comenzado a circular un sorprendente video que dejó a todos en las redes sociales con la boca abierta. ¿De qué se trata? Sigue escuchando para enterarte de todos los detalles. A través de su página de Facebook, Hot Spanish, ese millonario creador de contenido que todos conocemos y que ha dado mucho de qué hablar más de una vez, en su último video, utilizó su infalible técnica de ofrecer dinero para ponerle un desafío a una de las influencers más populares y polémicas de Internet. ¡Exacto! Nos referimos nada más y nada menos que a Yerimuay. En este interesante video, el originario de Jiquilpan, Michoacán, presentó un reto que dejó a la Bratz Jarocha con los sentimientos a flor de piel por un momento. ¿De qué trató el reto? Nada más y nada menos que Yerimuay fue vendada de los ojos para jugar Un Minuto en el Paraíso, pero... ¿qué creen? Junto a otro popular influencer. Una propuesta audaz que mantuvo a Yerimuay con bastante inquietud. Te propongo un reto, Un Minuto en el Paraíso con otro influencer, pero vas a estar vendada, no vas a ver quién es. Yo voy a conseguir otro influencer y te lo voy a traer. Explicó el TikToker. Pero eso no es todo. Yerimuay aceptó, pero bajo sus condiciones, pues ella le pidió a Hot Spanish que el otro influencer tuviera un buen aspecto. ¿Lo habrá cumplido? Claro que sí, pero no creerán con quién. Pues bueno, la tensión aumentó cuando el Michoacano y la Jarocha se encontraron en el Camerino y él le explicó las reglas de este reto extremo. Prohibido hablar porque si hablas ya van a saber a quién besar. Esta persona también tendrá prohibido de hablar. Afirmó. Sin embargo, el guión dio un giro inesperado cuando Hot Spanish se acercó a Aarón, quien se encontraba en el mismo lugar y con quien nuestra Bratz Real tuvo un polémico pasado para hacerle la misma propuesta de reto. ¡Y adivinen qué! Mercury se negó y le pidió un desafío diferente. ¿Será que sospechaba sus retorcidas intenciones? Pero eso no detuvo los planes de Hot Spanish, por lo que regresó con Yerimuay para llevar a cabo el reto, pero ahora con una nueva idea, lo que volvió la situación aún más interesante. Hot Spanish guió a la Jarocha para que diera un beso a una persona que él había elegido, para después hacerle creer que ella lo besó a él. ¡Vaya sorpresa! Yo te voy a guiar para que le puedas dar un beso en el cachete. No te pongas nerviosa. Comentó. Después de que el amigo de Popo puso a la persona para darle un beso en la mejilla y en los labios a Yerimuay, él se puso frente a ella y le pidió que se quitara la venda de los ojos. Tras hacer esto, la oriunda de Veracruz quedó sorprendida y bastante confundida. Hot Spanish le dijo que no se preocupara, que de todos modos ella estaba soltera, por lo que no había ningún problema. Sin embargo, la experta en maquillaje le negó que estaba soltera y afirmó que la estaban esperando en su casa. Tras esto, le confesó que él no la besó y que fue otra persona, afirmando que ella lo iba a terminar odiando, ya que le reveló a Yerimuay que originalmente había planeado que Aaron Mercury fuera quien la besara. Sin embargo, por alguna razón, el joven de 22 años no aceptó el desafío. Me vas a terminar odiando porque realmente te iba a atraer a Aaron, pero por una razón él no quiso y pues ya se arruinó el plan. ¡Comento! Finalmente, y después de platicar un poco con la influencer y recordar la relación que tuvo con Aaron, Hot Spanish se acercó con Mercury y le reveló que el reto era besar a Yerimuay. Ya me lo sospechaba, no te hubiera odiado, algo me dijo que no lo hiciera. ¡Concluyó Mercury! Y tú, ¿besarías a tu ex a cambio de un beneficio?